buenas bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo de megatutatis voy a hacer una review voy a daros mi opinión sobre una página los que estáis metidos en tema de criptomonedas es posible que lo sepáis yo me metí hace poco a primeros de abril de este 2021 y el tema del minado bueno no voy a entrar en eso no ya está bastante saturado ese tema del minado aún habrá quien pueda hacer algo pero en fin en cualquier caso descubrí esta página roller coin por la que se podían conseguir it coins ethereum y otras monedas jugando a juegos juegos de levantar cartas juegos de marcianitos juegos de habilidad y pues está un tiempo no voy a explicaros cómo va la página hay vídeos que lo hacen no voy a tirar nada 10 minutos entonces sólo voy a daros mis datos esta página no voy a enrollarme pero permite que tú simplemente jugando consigas criptomonedas que las consigas gastándote dinero aumentando de forma simulada obviamente tu obra comprando equipos y historias o que consigas criptomonedas gracias a que otras personas se registren en la página con tu cuenta con tu código de cuenta o tu cuenta tu código de referido entonces de esas tres formas jugando gastándote dinero comprando equipos o con otras personas que están registradas a tu nombre consigues ethereum yo ni me gastado dinero ni tengo a nadie afiliado con mi código eso por delante pero para que sepas que si no vas a conseguir a nadie que se suscriba que se registre por tu código y si no piensas gastarte dinero pues te aconsejo que veas esto y que te olvides de esta página porque es un último como digo yo empecé el 6 de abril y si has visto otras páginas verás que poco a poco se va acumulando conforme ganas partidas aumenta la potencia de tu ordenador hay tres niveles para pasar de nivel cada vez no hay cuatro niveles cada vez tienes que ganar más partidas para aumentar de nivel hasta que llegas a un máximo entonces ese máximo yo aquí incluso he puesto el valor esto esto no es correcto porque no lo tenía bien pero a partir de aquí sí el valor de ethereum en estos días y teniendo en cuenta el ethereum que había minado jugando que me reportaba de dinero y cuando estaba al máximo pues tenía 16 céntimos de euros 13 céntimos 5 céntimos y luego ya bajo brutalmente a menos de un céntimo yo no yo no quise tirarme otra vez una hora jugando o dos entonces ya se volvió algo tan ridículo y estoy un poquito con problemas de estrés así que hago este vídeo simplemente para dejar mi opinión para dejaros estos datos podéis ver aquí lo poco que iba minando de ethereum cada día no ni siquiera voy a molestarme en contar los ceros creo que hay cinco ceros o seis hay seis ceros aquí aumentó un poco aquí ya habían cuatro pero aquí no hay cinco perdón cinco no aquí seis aquí seis y nada una miseria mucho tiempo perdido a ver para pasar el rato pues puedes tirarte una partida al gato este que va saltando obstáculos al arcanoid al al de marcianitos pero si quieres ganar aquí no vas a ganar si juegas tú solo si consigues como he dicho antes gente que se afilie con tu código y luego pues en el caso del ethereum lo mínimo para poder sacar es que llegues a 0,008 ethers 0,00 vale ten en cuenta esto que ya estoy acabando el vídeo pero como 0,008 y aquí puedes ver lo que ya tengo acumulado no hace falta que me vaya a la página de excel por si te crees por si te crees que es mentira 0,000 o sea ni siquiera ha llegado a 0,001 y estoy un mes jugando a esto sabía necesitar ocho meses como mínimo para poder sacar 0,008 veces que pongamos el precio que tenían aquí y te digo ahora lo que es pongamos que estuviera 3.500 espérate no da igual 3.500 y que yo hubiera conseguido ya 0,008 cuánto podría sacar 25 euros menos la comisión que den 25 euros en ocho meses o sea y todos los días dándole buena caña a menos media hora jugando a esto y al precio que está ahora y encima aquí suelen poner que hay un montón de de actividad que no saben cuánto tiempo van a hacerte el ingreso etcétera además de que tendrían que quitar la comisión de la red de ethereum o con la que trabajen entonces ese era lo único que quería comentar un mes para conseguir menos de una octava parte o sea haría falta un año casi para conseguir lo que te piden de mínimo para poder pedir el retiro y en este momento equivaldría a 25 euros un año una hora al día por 25 euros tú eliges no quiero decir nada más yo voy a darme de bajar esta página en otro vídeo comentaré otra diferente que es el crypto tab ahí sí que estoy aunque con mucha calma también pero ahí no tienes que hacer prácticamente nada pulsar un botoncito en el móvil y chimpum pues nada eso es todo mucha suerte a todos en este mundo de las cripto que seguro va a ir para arriba pero con este tipo de páginas hay que tener cuidado y no perder el tiempo ni la salud de acuerdo venga hasta el próximo no